¡Hey! Muy buenas a todos y bienvenidos a un nuevo capítulo de mi Hardcore Dragon con Draco y la Mouse Y bueno chicos, en el capítulo de hoy vamos a hacer también varias cosas al igual que en el capítulo anterior Empezando, empezando por... primero, esperar a que estos golems terminen de hacer lo que están haciendo Porque son bastante... o sea, este capítulo lo estoy grabando directamente después de que grabé el capítulo anterior Así que vamos a modificar, vamos a cambiar estas cosas que están aquí abajo por piedra Y vamos a terminar de tapar toda esta sala Me gustaría multiplicar Nitor en la parte de abajo, esto lo vamos a hacer así, así Así, cosa de que no se me vuelve a caer ningún golem por aquí Que cada vez que se cae un golem pienso que no va a spawnear nunca más Y en realidad no pasa porque los golems siguen spawneando a diestra y siniestra Pero... uff... el día que suceda no me va a gustar nada Esto lo dejo así porque no se va a ver Pero lo que quiero sellar es esto así desde la parte de afuera, ¿ven? Y de esa forma queda todo... se mantiene la estética como de pilares Que quiero mantener en la sala de cofres De esta forma cierro así Y igualmente lo que se vea de abajo no se ve casi nada de abajo con los chunks que tenemos Así que cerrarlo así A mí lo único que me importa es que se mantenga la estética desde adentro Van a haber muchos que dirán Eh, pero queda afuera desde afuera Sí, pero a menos que pueda volar no lo vas a ver Es que no hay otra No hay tutía en ese sentido Vamos a poner esto así Para así no me caigo de forma estripitosa Como suelo hacerlo yo muy seguido Sí, como suelo hacerlo yo muy seguido Tengo que dormir... no me lo puedo creer Madre mía Sí, sí, gasta mucho En el último capítulo hicimos este pico Y mejoramos el martillo este O sea que ganamos dos herramientas más Vamos a ver en este capítulo si lo podemos encantar Y cómo podemos encantar este pico Que saldría bastante bien Vamos también a hacer varios picos de Taumium Para ir probando los encantamientos de minería que tenemos Vamos a casa Dormimos Puede ser posible Ahí estamos Y por cierto Ha aumentado más uno de esmeralda O sea que este pico que tenemos aquí Aguanta más Me olvidé decírselos Así como dato Dato pequeño de la serie No, es que hay algunas cosas que las vamos a tener que empezar a obviar Porque si explico todo Lo vamos a hacer Va a terminar siendo tipo tutorial esto Y tampoco quiero eso Quiero que sea lo más amena la serie posible Que ya tiene muchísimo contenido esta serie Porque miren lo que estamos haciendo En nada En nada Porque 50 capítulos en la serie de maldad y bondad No llevamos ni la mitad de esto Porque como que con la serie de maldad y bondad empecé Hubieron errores Ustedes saben que tuvimos que cambiar de mundo Porque Nada Básicamente Petó el mundo Que va Mi casa en el mundo Que habíamos empezado Y el mundo que habíamos empezado A ver si habían borrado Yo borré por accidente Todas las estructuras Queriendo corregir un error Que era bastante corregible Parece ser Porque después apareció Alguien explicándolo en youtube Y yo se ve que justo ese tutorial No lo había visto Y bueno Bueno Para quienes no lo sepan Solo tienen que ver Borrar determinada estructura O borrar una sola estructura en minecraft Y les va a aparecer Como hay una carpeta Que se guardan Por ejemplo Un determinado tipo de estructuras Y esas estructuras Si tu las vas Borrando Borrando como los archivos de esa carpeta Puedes quitarte esas estructuras de encima Sin tocar lo demás ¿Para qué sirve eso? Ustedes saben que en minecraft Hay veces que hay mods Que son incompatibles Por ejemplo En minecraft Con el mod de estructuras ¿Cómo se llama? El dungeon pack Tiene O por lo menos a mi me saltaba el error Que fue el problema de esta serie Que es que Cuando se genera una dungeon del cielo Que tiene roca del nether O Que es del nether Ahí arriba Peta Peta el mundo completamente Y no se puede seguir Por más que yo quiera No hay forma de seguir Así que Nada Tuve que ver tutoriales Para ver cómo se solucionaba ese error Y toda la bola Hasta que Hasta que lo traté yo De hacer yo Por eso por mi propia Por mi propia cuerta Y borré Todos los archivos de esa carpeta Pensando que era de una sola estructura Todos los archivos Y petó Y petó como tenía que petar Nada Errores que le pueden pasar a cualquiera ¿No? Me imagino Está quedando bastante bien Y yo quería que esta sala Queda que se Media así Oscura Porque la sala La sala esa Donde iba la ropa Era como un desván Y nosotros teníamos que llevar eso Y no tenía lámparas Ni luces Así que O al menos Yo la recuerdo así A menos Que tenga Algo escondido En alguna parte Un interruptor Y una lamparita Escondida en alguna parte Que yo no haya visto Así que Hay que ver Eso hay que verlo Por cierto La parte A del colegio Obviamente la vamos a seguir Todo eso de arriba Lo vamos a seguir Pero ya hay que ir cerrando La escuela El primer piso de la escuela Lo cual estamos haciendo Bastante bien Porque esa entrada Que ven ustedes allá Bueno Esa entrada que ven ustedes allá Estaba Lo que hay que hacer Es cerrar la parte De lo que es el edificio Que yo la estoy ocupando Para el Thaumcraft Y listo Bueno La sala de cofres Como pueden ver Ya estaría Completita Hay que ver Que estos volems Terminen de hacer su trabajo Tú no estás mejorado ¿No? Algo me dice Que tú No estás mejorado Para llevar más cosas Pero termino Así que Muchachos Lo único que hay que hacer Cuando este golem termina ¿Y tú por qué te quedaste Con esto dando vueltas? Ah porque no tenías para nada Ahí está Ven que Bueno Ven que se asigna raro ¿Qué pasa aquí? Listo Ahora Vamos a pasar A la parte de mineral Nada Y este sigue Es que Es que creo que el lento O una de dos El lento O es este Mira te voy a ayudar Un poquito Mira todo lo que le falta Madre mía Bueno No lo voy a ayudar Una mierda Vamos a seguir con la serie Y dejemos que estos tipos Ven que tarda Porque estos golems Son muy básicos Para lo que tienen que hacer Para lo que les di para hacer Pero bueno Pero bueno Es lo que tiene uno Con tener ayudantes De este estilo Pasamos Esto Es más Tengo que pasar Todo esto Arriba De esta forma Para que tengan espacio Los golems Para seguir pasando cosas Porque si no Los tipos se lian Y no pueden No son lo suficientemente Inteligentes Como para saber Que un cofre Está unido De las dos partes Pero no pasa nada Nether iron ore Tengo Nether Bueno Eso lo vamos a dejar ahí Porque no pienso tocarlo Con todo el iron que tenemos Es más que suficiente Y ven que El nitor este Que tenemos nosotros aquí Es suficiente Como para iluminar todo Así que Un A lleva B Y B lleva C Y una vez Tenemos esta sala terminada Lo que vamos a hacer Es un par de cositas Que no Primero No Lo de los golems Lo vamos a tener que dejar Hasta que este tipo Acabe lo que estaba haciendo Pero Vamos a llevarnos Esta varita Y la vamos a poner a cargar A ver como está esta varita Está al 100% Así que no es necesario cargarla Lo que vamos a hacer Ahora Es ver Que encantamientos Entran en este pico Porque ya saben Que tiene ese encantamiento Que es la leche Pero me gustaría mejorarlo Quiero ver si Primero Este pico Se puede mejorar Obviamente Con todo esto que ven aquí Pero quiero ver si Estos picos de Soundcraft No Del No, no No, parece que no Esta espada Si Esta espada No Parece que no Ah no Porque esta ya la tengo encantada Así que este pico Hay que ver con que encantarnos De aquí A ver Tenemos Túnel A ver Para que puedan leer Tenemos Tunnel Que supuestamente Es Flaming Touch Que me imagino Que será como Quemar las A ver Vamos a empezar Vamos a empezar Primero leyendo Que son Cada una de las cosas Aquí Aquí Y aquí Tenemos Y me voy a dirigir Directamente Con los símbolos Porque la verdad Tener en cuenta Las otras cosas Los nombres Y toda la bola Cuesta bastante Esto Maléfica No ¿Dónde estaba Apocry Sí Esto A ver Tenemos este Que es Enchete Flaming Touch Que parece ser Que es lo mismo O uno menor Que este Pero este This enchant Can be applied On Tolls Este encantamiento Es Imaginary Enchantment Es aplicable En herramientas Imaginary Flames Como Que Puedes Crear Llamas Imaginales When done So The Wilder Can break Anything Wooden Madera With extreme Finesse By use The flame That Softness Softness No sé qué Es The wood Throws Through The breaking Process In el proceso De ruptured Wood Never Destroying Or Damaging It However The tool Becomes Imponent Against Anything And takes Double Durability Damage No entendí No entendí bien Pero en chat Tuneladora On Tolls When done Sonding Multiple Blocks In a Straight Line Will Increase Your Dining Speed Este está bueno Porque lo entendí O sea que Rompe más bloques En nuestra capacidad De minado No sé que podríamos Meterle este Pero Tenemos suerte Y rompibilidad Da toque de seda Todo esto Se lo podemos meter Ahí directamente Ahí atrás Shatter No sé qué es Así que vamos a ver Qué es Shatter Este Qué es Este es This enchantment Can be applied On Tolls When done So The speed Will be Gradually Increased On strong Blocks Nuestra velocidad De minado Aumenta Con bloques Fuertes O sea que Si me deja ponerle Este No me deja ponerle Los otros Obviamente Este no me deja Ponerle Los otros Y Disintegrate Disintegrate Es Este Supongo Ah Este es mejor Bueno A ver This enchantment Can be applied On Tolls When done So The Wilder Can break Regular Blocks That The toll Is good For With Extreme Fines Says However Supongamos Que es lo mismo Que dijo Lo otro The toll Becoming Pone Gives Anything Else And takes Double Durability Damage Me parece Que puede romper Bloques Mucho mejor O sea Bloques No duraderos Y Los destruye Pero no No le quita Durabilidad Vamos a meterle Shattler Y Quiero ver una cosita Si tiene Para esta herramienta Shattler Y los otros Encantamientos Shattler Que dijimos Desintegrate Vamos a ver Si los tienes Toca de sed Deficiencia Reparación Magnetic No No tiene estos Encantamientos Así que Vamos a ponerle El que nos pareja Más útil Que el que me parece Más útil De estos O puede ser Este O puede ser Este Me voy a colgar Con tunel Por el momento Y vamos a subirlos Al Cuanto me cuesta 44 Podemos subirle Otro nivel 76 No Hay que bajarle Uno Ahí estamos Lo encantamos Me succiona Toda la esencia Que me tiene que succionar Y Vamos a verle Tuve un descuento Se ve Porque ahora Tengo 35 Y vamos a ver Si ahora Nos permite Seguir encantándolo Con tunel Tunel Podemos encantarlo Hasta el 5 Bastante buen encantamiento No se los voy a engañar Vamos a la parte de adelante Porque otra vez Necesitamos dormir Madre mía Madre mía Vamos a dormir Ahí estamos Y ahora Vamos a ver Que significa Tunel Está bien Vamos a Mundo A mundo Nos vamos Si Vieron como me bajó La comida Y Es bastante Más rápido Que antes El pico Muy rápido Es el pico O sea Es la leche El pico Es la fucking Leche No se que es más rápido A ver Si el pico De thinkers Que tenemos ahora Super mejorado O esto A ver Espera un minutito Creo que están Bastante igualados Una vez que rompes uno Los demás se rompen Más rápido Y creo que se rompe Más rápido esto No se El tema es que tenemos Dos super picos Pero Este tiene autorreparación Y el otro no Así que Hay que ver Creo que el Encantamiento De autorreparación En este pico Lo vamos a obtener Directamente De otra cosa Esperen que Nos vamos a volver A la casa Ahí estamos Y vamos a comer Porque Vieron como me bajó La barrita del hambre Pasa Pasa Ahora No se que pico es mejor Quiero fijarme Si Porque hay un encantamiento De soundcrash Que te puede tocar En una mesa De encantamientos Normal Que es Como se llama Que no Parece que no toca En la mesa De encantamiento Esta Quiero ver Si tiene autorreparación El pico este Para ponerle Ah No No tiene Que raro No Aquí hay algo Que no No cuadra Me parece que se puede conseguir Solo en esta mesa Vamos a hacer una cosa Vamos a Comenzar a practicar Con esto Porque si no Me la voy a liar Vamos a quitar Vamos a quitar Una de estas Estanterías Con toque de seda Aunque sea Con un pico De toque de seda Vale Ahí estamos Nos quedamos Con la estantería Y la vamos a multiplicar Cosa de poder expandir La mesa de encantamientos Hacia arriba Y poder utilizar Los encantamientos De base Si utilizamos Los encantamientos De base Solo tendríamos Que Claro Tendríamos que sacarle El encantamiento De tunel No quiero Bueno Nos tendremos que Ver Tendremos que utilizar Un pico con auto de reparación Y este se recuperará Con taumium Voy a fijarme Si este se recupera Con taumium Que estaría bastante bien Si Con lingotes de taumium Bastante bien Y parece ser Que también redstone Necesita Para repararse Que eso es nuevo Eso es fucking nuevo Necesita Ah no Por ahí necesita No entiendo Lo de la redstone Aquí Pero bueno Ya se verá Ahora Con que vamos a seguir Muchachos Bueno O muchachas Ojalá me hubiesen Me hubiesen Señoritas Porque esto está conectado De forma tan extraña Aquí falta algo ¿No? Si Falta abrir un hueco Me acabo de dar cuenta Si ustedes se fijan Esto aparece de la nada Este rayo Y no tiene que ser así Tiene que haber un hueco En alguna parte Pero no sé dónde Ya Bueno El golem Lo más brillante Que existe A ver Estoy abriendo Un boquete Aquí Ah no Tiene que venir Y por qué no viene Directamente Allá el rayo Alguien me puede A ver Tengo relés de bis Eh Pero en un minutito Que esto me tocó Como por sorpresa Totalmente Y Quiero ver Por qué no Ah Miren Por ahí Se corrigió el error Esto después lo voy a cambiar Cuando tenga tiempo Obviamente A ver A ver Centrémonos ¿Qué vamos a hacer ahora? Lo que íbamos a hacer En este fucking momento Iba a ser Eh De este Bueno Primero Ya sabemos que son Este, 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 este Este y este encantamiento Faltarían estos Uff El mosquito me está volviendo loco Estas son para armas Que están buenos Estos Este es para un arco Quickdraw Que es Recomodernador de vida Pero ahora lo que necesitamos Saber Y aprender Es de la parte de objetos Es el depurador De flux Y para eso Ya me acordé Porque había venido para acá Para recargar Esta varita Vamos a poner La varita esta Aquí Déjenme ver Donde está Que es muy capaz De haber perdido No La dejé allá ¿No? Bueno Esto es Bueno Vamos a ir caminando Desde acá Que no voy a utilizar Más el teletransportador Por el momento Agarramos la varita La recargamos Y buscamos los ingredientes Para hacer El depurador de flux ¿Qué hace el depurador de flux? ¿Qué hace el depurador de flux? Eh Incluso el más habilidoso De los tomados Crea ocasionalmente Un lío En forma de flux Es un problema Que todo el mundo Tiene que aprender a lidiar Cuando es alimentado Con bits De aire Eliminará Lentamente Cualquier forma De flux En 16 bloques Ah Su buffer Interno Es muy pequeño Y contigo ¿Verdad Fusia? Uf Que esté lleno Así que Deberá vaciarse Si quiere recoger Toda la esencia Vaya por dios No es lo que yo imaginaba Que era La verdad No Yo pensé que había Hay uno como estos Pero es más rápido Que creo que lo Mete uno de los adones Que metí Pero No es lo que pensaba Que sería Así que No era Lo que yo creía Maldito Malhechor Ahí ponemos esto Cuando termine Voy a darle directamente A la otra palanca Así Así se cargan los dos Y después solo hay que cargar el otro Ahí estamos Y ahí estamos Ahora bien Necesitamos Estas cosas Que son Uno de estos Que lo voy a multiplicar Así saben como es Que hago yo las cosas Y El episodio que viene Obviamente No vamos a tener Del Thuncraft Porque estoy utilizando Muchísimo Thuncraft Lo estoy aparcando demasiado Y Quiero empezar a utilizar Algún otro Mod Y Construir Básicamente Quiero dejar bastante Terminada O hecha Más parte de la casa Que si ustedes se fijan Esta parte del Zoom La tendríamos que tener Ya hecha Porque hay que ampliarla Bastante Nos quedamos con Varios de estos Tampoco tantos Pero bueno Necesito Rejas A la sala de cofres Bueno Esto me parece Que lo vamos a dejar Para el capítulo que viene Porque me estoy quedando Sin tiempo No Tengo 15 minutos más Lo podría hacer ¿Qué hago? Lo hago O no lo hago Lo hago O no lo hago Vamos a hacerlo Sale el cofres Necesito lo que son Las rejas Que los golems Las tenían por ahí Dos rejas Ahí estamos Tres rejas puse No me di cuenta Ponemos dos Nos vamos a La casa Y a partir de aquí Tenemos que Continuar recogiendo Los objetos Para hacer esto Que para hacer esto Necesito Una tubería de esencias Un filtro de vis Y ladrillos de piedra arcana Una tubería de esencia Ladrillos de piedra arcana Que hay aquí Dos Una tubería de esencia Que hay aquí arriba Vamos a dejar esto aquí Me quedo con una tubería de esencia Y ahora Por cierto No estuve investigando Varias cosas Que tendría que Vamos a investigar el pico Que leches Nos vamos para atrás Y lo investigamos Los golems No lo investigué Es que Con todo lo que tenemos que hacer O todo lo que hay que hacer En la serie Hay cosas que es normal Que se me olviden A ver Tenemos que cambiar esto Por esto Esto lo ponemos aquí Aquí tengo los materiales Obviamente los estoy ordenando De tal forma Que pueda yo ver Como utilizarlos Esto lo pongo aquí A ver A ver A ver Que no me quiero liar El tronco de árbol magnífico Lo vamos a dejar aquí Por el momento Vamos a llevarnos Esa librería Obviamente Y ahora Lo que necesitamos Es Una especie De etiqueta Que yo había crafteado Pero ahora no sé Donde están Maravilloso Etiquetas 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 No las veo Hay que craftearlas Esperen un minutito Que me había olvidado De esto El evitador arcano Que lo vamos a tener Es que tenemos Que hacer muchas cosas Chicos Vamos a empezar Por estas dos cosas Las etiquetas Como se hacen Por cierto Las etiquetas Estas Se hacen Con Lingotes de oro Y tablones De árbol magnífico Los lingotes de oro Los tengo por aquí Vamos a meter cosas En la mochila Porque no me va a dar Esto 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 Las herramientas Por ahora No las necesitamos Así que Nos venimos Para aquí Sacamos Dos lingotes De oro Dos lingotillos No Otra vez Acabo de Me cago en todo Ahí está Dos lingotillos De oro Tablones de árbol Magníficos Que los tenemos En el fondo Sala de cofres Si, si Ya se que gasto Mucha comida Pero Es la forma De hacer más rápido El episodio Ahí estamos Ahí estamos Ahora Vamos a la casa Si, si Ya se que gasto Pero bueno Esto Se necesita Eh Si Se necesita La La mesa La mesa De crafteo Nueva Por así decirlo Vamos saltando Vamos a comer Patatitas Patatita 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 Del amor Si ustedes se fijan En la otra En la otra serie Tenemos Mucho Avance Pero Obvio que Cuesta Cada cosa Hacerla Eh Esto aquí Esto aquí Y sacamos Dos filtros De biz Nos quedamos Con uno Y ahora Lo que se necesita Ya tu sabes Es un poco De amor En la vida De cada uno Creo que lo tengo Toto Así que lo vamos A hacer Ponemos Y vamos a ver Si me acuerdo El crafteo Porque ya sería Vamos Una locura Si me acuerdo Este crafteo Creo que ya lo estoy Empezando a hacer mal Miren lo que les digo Esto lo pongo aquí Esto lo pongo aquí Lo hice bien Depurador de flux ¿Dónde vamos a poner Este depurador de flux? Obviamente allá Pero antes que nada Vamos a analizarlo Antes de olvidarme Ahí estamos Y vamos a poner Este depurador de flux Que hay que alimentarlo Con esencia de bis De aire Así que Me parece Que lo más Hidoneo Sería llevarnos Esto Hacer el camino Inverso Llevarnos el crisol Llevarnos el nitor Que esta sala Va a quedar Bastante en desuso Así que lo utilizaré Como perchero Vamos a dormir Y vamos a dejar El El Hecho Una nueva zona Para el Para el crisol Acabo de caer Flor de meteorito Cerca Espero que no haya caído En ninguna parte De la casa Porque eso si Ya sería Alucinante Pero bueno Ahora Aquí Esto de aquí Era un pedestal De recarga De varitas Que yo me acuerdo Que Se hacía con Este es el No Este es el Manipulador de focos Claro Por eso puse esto aquí El pedestal de recargas De varitas Está allá Dos cosas que todavía No empezamos a utilizar Porque quiero traerme focos Que lo tendré que hacer En el capítulo Siguiente Ponemos Esto Aquí No Esto no hay que ponerlo aquí Claro Hay que ponerlo Para recibir flux De viento Y el que manda flux De viento Es El otro O sea Este de aquí No Si es este de aquí O sea que lo tengo que conectar De tal forma Que comparta Que comparta Como cuando yo quiera Vaya para allá Y que cuando yo quiera Vaya para allá Que Dicho así Muy gracioso Muy lindo Pero Va a ser complicado Vamos a poner Este aquí ¿No? Muy bien Vamos a poner Uno más Uno más Bruno Mars Aquí ¿No? Ahí estamos Ahí estoy Ahora Ahora Ponemos Otro más aquí Ahí estamos Y uno Aquí Muy bien Muy bien Hasta ahora va todo bien Y aquí Vamos a poner El Eh Coso este De flux Que va a alimentarse Con flux De aire Y como pueden ver Acaba de caer Uno de centiflux Creo Hacia esto Ahora Lo que tenemos No Podría directamente ¿Saben que voy a hacer? Voy a conectar Toda la red ¿Cómo voy a conectar Toda la red? Pues muy sencillo Vamos a utilizar Lo que ya tenemos armado Para hacer Una hermosa Red De bis De esta forma Vamos a hacer llegar Bis Desde un extremo Hasta el otro Sin necesidad Y de paso Queda estéticamente Bastante bien Ponemos esto aquí Esto aquí Esto aquí El lag Eh No se si esto da lag Pero bueno Ponemos esto aquí Esto aquí Que no me cubra Las ventanas Ahí está Y de paso Hacemos una hermosa Miren Esto queda bien Parece una red eléctrica Lo cual me gusta bastante Y bajamos Vamos a sacar Más de relé de bis Que podemos Básicamente Porque podemos Vamos a sacar Más de relé de bis Y vamos a dejar Hecho esto Vamos a volver A comunicarlo A la sala Esa Del conserje Que yo la llamo Sala del conserje Que no es Sala del conserje Como tal Pero bueno Quitamos esto Ponemos esto Ponemos esto aquí Y nos vamos Voy a necesitar Ampliar esa sala Porque después Para hacer El El coso De estos Ah El crisol Automático El coso S automático Vamos a necesitar Ampliar esto Y bastante Lo cual va a tenerme Bastante mosqueado Ponemos esto aquí Esto aquí Esto aquí Esto aquí Y ahora Portal ¿Qué les parece? Muy bueno Muy bueno Ahora Ponemos este aquí Y este lo ponemos Aquí Ahí está Ahí está Ahora Tenemos que hacer Que esto entre De tal forma Que lo de la ventanita Que les había hecho Dicho yo Que la ventanita Madre mía La ventanita No tengo espacio Para la ventanita Qué chiste ¿No? Qué chiste ¿Cómo hago Para ingresar Esto de aquí Aquí dentro Si yo saco Ponele ¿No? Ponele Si yo saco De aquí arriba No tengo hacha No tengo el hacha Porque la tengo En la mochila Ahí estamos Ahí estamos Ahí estamos Ahí estamos Ahí estamos Listo Uso el hacha Y vamos a quitar Este de aquí Y Ya sé que ahí quedó Podría No Porque eso es ventana Ahí está Un agujero por acá Este bloque Que lo teníamos Lo vamos a poner En el mismo lugar Ahí Y vamos a hacer Que entre directamente Por aquí O sea que En vez de tener Este aquí Tendríamos que tenerlo Al lado Justamente al lado O sea Aquí Ahí estamos Y ahora Esto ingresa Por acá Aquí tendríamos El depurador De flux Y ahí ven Que agarra Centivis Directamente De acá Ahora Ponemos El crisol No vamos a hacer O si podríamos hacer Pero en el episodio Que viene Y vamos a ver Como el flux Desaparece De aquí ¿Dónde está El nitor Acá está El nitor Lo metemos aquí Y ahí tenemos Todo preparado Para hacer Las nuevas infusiones Y ahora tenemos Un lindo camino Ahora Tendría que ver Buscar una forma De automatizar Todo esto Para que se corte Directamente Pero no lo vamos a hacer En este episodio Oigan Que hemos avanzado Como bestias En este episodio Y la verdad La verdad Bastante Chocho Que me quedo Pero quisiera saber Quiero fijarme Una cosita Si yo Cierro esto Y cierro este Claro Ah no 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 Se divide No sabía Que podía hacer esto Si Esto es raro Para mi Esto tenía Solo una forma De viajar Ven Lo que les digo Que aquí Le acabo de Reventar Necesito Tronco de árbol Magnífico Ahí estamos Ahí estamos Ahí estamos Ahí está Ahí cortó Ahí lo chupa De acá Muy bien Muy bien Y aquí sigue Su trabajo Muy bien Vamos a poner esto Que me quedan aquí Así Evitemos liadas Y listo Esto estaba Quedando Bastante bien Ahora Con que Vamos a seguir Obviamente Yo les dije Que íbamos a hacer La zona de librerías Mejorada O sea Vamos a ampliar La zona de librerías Vamos a ver Que tipo de Partículas Nos estamos Llevando O sea No estamos Viendo Porque a mi me parece Que van a estar Bastante lindas No vimos las partículas De estas librerías A eso me refiero Si se confundieron Por lo que estaba diciendo Ahí estamos Creo que con esto Va a ser suficiente De librerías Vamos a La parte de atrás A sala de cofres Y de la sala de cofres Vamos a la librería Estos tipos Siguen trabajando Porque No les pago Lo suficiente Se ve Madre mía Madre mía Madre mía Madre mía Esto lo pongo aquí Esto lo pongo aquí Y tengo que buscar Alguna forma De Miren Vamos a ir por atrás Ahí 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 Muy bien Ahí Ahí Podría ser Todo pared De librerías ¿No? Quedaría bastante bien Ponemos esto aquí Esto aquí Que ahora podemos Tener tantas librerías Como querramos Ahí estamos Ahí estamos Esto va a quedar estético Y tenemos completado Todo lo del minecraft Normal prácticamente Estamos Ahí estamos Listo Creo que así Es justo la altura Que Miren Esto es Que lindo ¿No? Es lindo Y creo que cambia Con las horas del día Ahí estamos Ahí estamos Ahí estamos Ahí estamos Y vamos a modificar Esto de tal forma Que tenga yo acceso A los dos tipos De librerías ¿Cómo es esto La mouse? Bueno Me explico Vamos a hacer Esto así De tal forma Que yo Haciendo ahora Un escalón Aquí Claro Un escalón Un escalón Un escalón Un escalón Aquí Vamos esto 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 Lo pongo aquí Ahora hacemos así 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 Y así Tampamos esto Cerramos esto así Ahí estamos Y ahí quedó Como si fueran Escaleras de librería Me gustaría poder hacer Escaleras de librería Pero Oigan Oigan Que no se apuren Que esto la verdad Está maravilloso ¿Verdad? Esta no se puede encantar Válgame Dios Es que estamos A full Madre mía Voy a Encantar Ah La sala No se puede encantar Bueno Acabo de aprender Algo nuevo En minecraft Y Por último Por último Lo que vamos a hacer En el episodio de hoy Y ya basta Porque es demasiado Y vamos a hacerlo En el siguiente episodio Directamente Vamos A La sala de Manufactura Y voy a mostrarle Lo que voy a hacer En el capítulo siguiente Y ya Ya basta No me pidan más Porque se me está Deteriorando la voz Y te voy a grabar Otro capítulo además Después de este Así que Tranquilos Tranquilos muchachos Que El avance De avance Tenemos un montón Eso sí Mañana van a tener Un capítulo Nuevo De otra serie Que voy a tener que grabarlo Pero ¿Qué estás haciendo la mouse? ¿Por qué estás haciendo tantos Tantos de estos Ocotrocos Que no me acuerdo Como se llamaban? Bueno Y ven que Esta máquina Trabaja Porque esto tiene 2900 Casi 3000 DMC Y esto trabaja A una velocidad Que no es ni medio normal Esto lo pongo aquí Esto lo pongo aquí Y esto lo pongo aquí ¿Se acuerdan lo que necesitábamos Para hacer siquiera 1000 de esto? Bueno Esto Todos los capítulos Que gastamos Creando esta máquina Funcionaron Esto lo voy a poner En el episodio que viene En la parte de abajo Así que Chicos Espero que les haya gustado Mucho este capítulo Si es así Dejad un buen like Y nos vemos En el siguiente capítulo Para mucho más De Mi Hercor Dragon Temporada 2 Con DRECO Y LAMAOS Buenos días Y buenas noches Chau 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 Chau